Vamos a comentar sobre el estado que guarda la epidemia y sobre todo la importancia de este regreso a clases, cómo luce respecto a las previsiones que tenemos en términos epidemiológicos. Como hemos venido comentando en las últimas cinco o seis semanas, la curva epidémica de casos estimados empezó a declinar hace un mes y ya hoy tenemos señales claras de que está en un proceso de reducción y anticipamos que esa reducción va a continuar a lo largo de las siguientes semanas. Si podemos ver la curva que presentamos habitualmente, lo que vemos es que abrimos la semana con una reducción de 18%, en este momento 17%, y probablemente terminará la semana con al menos 10% de reducción en la comparación de la semana 33 contra la 32, en este momento vivimos en la semana 35. Esto quiere decir ya una tendencia sostenida a la reducción. En este momento ya tenemos 30 entidades federativas de las 32 que tienen una curva epidémica en descenso, a diferencia de sólo 17 que teníamos en la semana pasada. Lo mismo en la gráfica de hospitalizaciones, lo que vemos es que ya la curva epidémica de ocupación hospitalaria está más allá del punto máximo de la tercera ola y se encamina también en una tendencia de descenso con 30 entidades federativas en las que la ocupación hospitalaria empieza a reducirse.